Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Perdón si me escuchan un poquito roncada, es que estoy un poquito enferma. Y hoy vamos a hacer unas papas fritas súper, súper bonitas. Es un dibujo, no se han de comer. Y espero que les guste y vamos a ver el video. Lo primero es que vas a ocupar son una libreta, un lapicero, de preferencia que sea azul, digo, negro. Y ya, y colores. En este caso voy a ocupar yo un plumón, para que no se arrematen las demás hojas, voy a hacerlo así. Ok. Primero, vas a empezar a hacer como una macetita. Así una línea. Y les quede lo más recto que ustedes pueden hacer. Así. Después le hacen una así. Así nos va quedando bien. Después van a hacer una línea. Este un poquito. Después le van a hacer así más o menos un piquito. Ahora lo bajas. Ahí tenemos una papa frita. Ahora vamos a hacer así con todos los demás. Puedes hacer más chiquitos. Más grandes. Ay, perdón, si me sale el checo. Más grandes. Que se vea más así lo... Esta línea, a mí, que no se quede tan flaquito. Más chiquitos. Más chiquitos. Más chiquitos. Más chiquitos. Más chiquitos. Más chiquitos. Y... Por último, otra más grande. ¡Por favor! Así lo voy a hacer a bolitas y bolitas. Y acá vamos a hacer unas bolitas. Y otras bolitas. Así. Y ahora le vamos a pintar estas partes que sobran. Así. Espero que a ustedes les quede más grande. Por ejemplo, acá ni se ve ninguna bolita. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ahora vamos a hacerle un poquito. Rojito. Ok. Ahora, con un color, podemos ocupar en este caso, el rojito para la cajita. Ya conseguí un color rojo. Y vamos a pintar. Aquí le están todo nuestro... Y entonces, así vas a hacer con tu cajita. Mejor si te quedan más grandes las rayitas de los ojos. Y mejor si lo haces con pluma. Así más o menos. Voy a volver a hacer otro video. Y al final de este video les voy a enseñar cómo me quedó. Y ahora con un color más o menos amarillito. Bueno, puede ser amarillito, color durazno. Si tienen color carne, pues carne. Y agarra uno. Y así vamos a seguir pintando. Y... Wow, miren cómo nos quedan. No me gustaron tanto los ojos. Bueno. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta, suscribirse y comenten, por favor. Comenten. Sé que no están así mis videos, pero dale muchos, muchos likes, suscríbete y comenta. Vamos a ver mis papas. Vamos a ver mis papas fritas que hice ahora. Porque esas no me gustaron sus ojitos. Y también comenten si quieres que les enseñe a hacer los siguientes dibujos. Es el que hice ahorita a comparación de... Es el que hice ahorita a comparación de... Sí. ¡Gracias!